Los dos candidatos principales a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, realizaron este domingo el segundo de tres debates. Organizado en la Universidad Washington de la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, el debate sucede dos días después de la difusión de un audio sobre los comportamientos inapropiados del empresario con las mujeres que considera atractivas. Con ese escándalo de fondo, la expectativa de que ambos candidatos intercambiaran ataques personales era inminente. En intervenciones al inicio del debate, Clinton aludió al comportamiento de Trump, mientras que el republicano contraatacó con las supuestas agresiones sexuales de su esposo y presentó en la sala de debates a las tres presuntas agraviadas por el exmandatario. El debate comenzó de parte de Clinton en una nota positiva al responder una pregunta sobre si los candidatos fijaban un ejemplo positivo para los menores de edad. En cambio, uno de los moderadores preguntó a Trump de inmediato sobre el audio revelado. El republicano negó que haya tocado a mujeres de manera inapropiada y trató de cambiar de tema hacia la amenaza terrorista. Durante el debate, el candidato Donald Trump acusó al expresidente estadounidense William Clinton de ser el mandatario más abusivo de la historia del país contra las mujeres. William Clinton se encontraba entre la audiencia, en la sección de invitados especiales junto a su hija Chelsea y su yerno, mientras que entre los invitados por Trump estuvieron presentes Paula Jones, Juanita Boadrick y Kathleen Willey, acusadoras del exmandatario. Trump se disculpó públicamente por el video de 2005, en el que afirmaba poder hacer lo que quisiera con las mujeres porque era una estrella, incluso besarlas y tocarlas sin consentimiento. Se dijo avergonzado. En su turno, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton acusó a Trump de decir mentiras. Mucho de lo que ha dicho no es correcto, pero él puede conducir su campaña como quiera. En otro de sus turnos, Clinton acusó a Trump de intentar distraer la atención del público porque su campaña está explotando y la están abandonando los republicanos. El debate ocurre luego de que hace dos semanas los dos candidatos debatieron en los suburbios de la ciudad de Nueva York, en un encuentro en que encuestas y analistas favorecieron ampliamente a Clinton. Antes de ese primer debate, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac daba a Clinton una ventaja mínima de dos puntos sobre Trump, lo que en términos estadísticos es un empate. En cambio, en el sondeo anterior a ese debate, Clinton tenía una ventaja de cinco puntos frente a Trump. Notimex.